Edifica la pirámide de tu futuro ¿Para qué vivimos, comemos, trabajamos y amamos? ¿Para qué? Gote contestó, por el deseo de erigir tan alta como sea posible la pirámide de mi existencia, cuyas bases me ha sido dada. La fiebre constructora de pirámides de nuestros antepasados también tenía ese propósito. No buscaban tanto honrar a sus dioses o a sus muertos, como perpetuar la memoria de su propia existencia. El planeta está salpicado de pirámides que han resistido el ataque del tiempo. Se yerguen desafiantes y magníficas para cumplir el propósito por el cual fueron construidas, perpetuar la memoria de sus constructores. Tú recibiste, al nacer, la base de tu pirámide. Es la exherencia vital que todos recibimos. Ahora te toca construir sobre esa base tu propia existencia. Construye tu pirámide tan alta como sea posible. Tú, y solo tú, puedes fijar la altura de tu propia cumbre. Se ha dicho que los jóvenes se pueden comparar con los alpinistas. Recuerda, sin embargo, que nadie ha dicho que el camino que lleva a la cumbre es fácil. Hillary y Tencent solo lograron avanzar 30 centímetros por minuto en el último trecho que los separaba de la cumbre. Pero, a diferencia de los azares de la ascensión a Levers, tú tienes garantías. El derecho de nacer te convierte en el derecho de construir la pirámide de tu existencia. Y también te ha impuesto la obligación. Si naciste, puedes. Si puedes, estás obligado. Si vives, debes construir tu propio destino. Cuando hayas escalado tu propia cumbre, cuando hayas dado cima a tu propia pirámide, cuando hayas hecho de tu vida una hermosa realización, es posible que saborees el éxito, la fama y el dinero. Pero, es justo que algunos reciban en este tipo de moneda el valor de su triunfo. Puede buscarse y debe alcanzarse, cuanto sea posible, este tipo de recompensa. Pero recuerda, que el objetivo de la vida no es triunfar. No es el éxito, ni asegurarse la fama ni la gloria. Nada de esto puede constituir el objetivo final de la vida. Si así fuera, tendríamos que considerar fracasados a algunos de los personajes más grandes de la historia. Deberíamos condenar el fracaso a la mayor parte de los hombres, porque muy pocos reciben en este tipo de moneda el valor y la recompensa de su triunfo. No, ese no es el objetivo. El propósito es tener en todo momento el derecho de proyectar un rayo de luz en nuestro paisaje interior y hallar allí razones para sentirnos orgullosos de nuestra vida. Es cumplir el propósito de nuestra existencia. Es hallar en nosotros mismos el testimonio de no haber vivido en vano. Es hacer de cada día una pequeña eternidad. Es, como decía Miguel de Unamono, poder poner eternidad en el momento. Esta será tu pirámide. Tal vez no sea muy alta, pero será perfecta, porque será la obra maestra de tu vida.